Queridos hermanos de la comunidad de Loyola de la Iglesia San Ignacio y también todos los hermanos y hermanas que estarán viendo estas charlas sobre los ejercicios sobre el año ignaciano a través del internet. Hoy quiero hablarles de la segunda semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio El llamamiento del rey. Es una meditación muy importante que pone San Ignacio y quiero hacer una adaptación especial, digamos una adaptación a lo que es la historia del cristianismo aquí en la iglesia de Japón. Voy a compartir la pantalla Lo que San Ignacio nos dice es que el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eterno Es una meditación en la cual hay muchísimas, digamos, para lo que son los ejercicios espirituales que son muy condensados. Es una oración con muchos detalles, por así decirlo, con mucha preparación La primera oración preparatoria que nos pone San Ignacio es que todas mis intenciones, acciones y operaciones vayan dirigidas al cumplimiento de la voluntad de Dios La oración es algo que se repite a través de todo el ejercicio, pero que para San Ignacio es muy importante La segunda cosa que tenemos que hacer es composición viendo lugar San Ignacio usa mucho la imaginación y nos pide que veamos dónde estamos En este momento nos habla de la vista imaginativa por donde Jesucristo hablaba Cada uno de nosotros al leer la Biblia tiene imágenes de la Biblia que no son reales, digamos Bueno, algunos de ustedes tal vez haya estado en Tierra Santa Pero a la mayoría de nosotros uno se imagina que fue así y otro Y eso está bien, porque eso nos ayuda a rezar, es la inspiración del Espíritu Santo Después que hemos imaginado eso, tómense tiempo para eso, pedimos la gracia que queremos en esta meditación Y será no ser sordos al llamado de Jesucristo Esto es algo muy importante y San Ignacio pone en la segunda semana cuando pone esta oración Dice que solamente las personas que han terminado la primera semana con satisfacción O sea que la primera semana les ha aportado ese reconocer los pecados Y ese también aceptar que Dios nos está perdonando, etc. Para esas personas él dice, o por otro lado dice, solamente esas personas son las que deberían seguir a la segunda semana Entonces, esas personas son llamadas y pedimos la gracia de no ser sordos al llamamiento Después para la oración dice, el primer punto es poner delante de mí un rey humano Elegido de mano de Dios nuestro Señor A quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y hombres cristianos Aquí pueden elegir lo que les parezca Pero, tiene que tener la condición de que sea una persona que, para mí, para la persona que reza Sea claramente una persona, un hombre de Dios o una mujer de Dios Yo ahora después de presentar lo que San Ignacio dice, les voy a proponer la imagen de Takayama Okon Pero ustedes pueden elegir cualquier persona, cualquier ídolo, cualquier persona que ustedes les inspire a seguirlo Una persona que ustedes dicen, si esta persona me invitara yo iría enseguida Ese tipo de personas, digamos, que realmente uno dice son, digamos, nuestros maestros Por eso que los santos son personas que siempre vienen bien para hacer esta oración Alguno podrá elegir el Papa, por ejemplo, o Madre Teresa, etcétera, digamos Yo les voy a proponer después Takayama Okon y voy a explicar por qué San Ignacio sigue, dice, el rey, este rey que estamos imaginando, no Jesucristo, sino este rey temporal Este rey humano, dice que los llama, imaginarse, que los llama a todos los que vienen con él Y dice, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles O sea, proclamar el Evangelio a todos los que no lo creen Digamos, sería dicho en nuestro idioma actual, digamos, ¿no? Pero dice, para que el que quiera venir conmigo Debe estar contento de comer y vestir como yo lo hago Y trabajar conmigo en el día, vigilar en la noche, etcétera Es lo que dice Jesucristo, ¿no? Que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga Para muchos de los que están siguiendo estos ejercicios Por ejemplo, padres, madres, familia Saben que a la noche el niño llora O hay un problema en la casa, un accidente, una enfermedad Y hay que salir, digamos, no es que yo estoy descansando Y que no puedo, digamos, ¿no? O sea, esa dedicación total, digamos, ¿no? Y esa dedicación total la pide Me imagino que esta persona me la pide a mí El tercer punto dice Considerar que deben responder los buenos súbditos Al rey tan liberal y humano, digamos, ¿no? O sea, San Ignacio usa un poco la psicología, digamos, ¿no? Y hacernos caer en cuenta que Aunque sea una persona real, digamos Aunque no fuera Jesucristo Si esa persona que nosotros admiramos mucho Nos pide algo difícil Nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Entonces, en esta meditación Que nosotros hacemos con la imaginación Es importante sentirse entusiasmados ¿No? Si ustedes empiezan la oración Y les parece que esa persona no los entusiasma Entonces cambien Hagan de vuelta la oración Y busquen otro personaje en la preparación Y San Ignacio incluso dice El que no aceptase la petición de tal rey Sería digno de ser vituperado por todo el mundo Y tenido por perverso caballero Esto es un poco toda la imaginería De aquella época de San Ignacio, ¿no? Era caballero de armas, etcétera, digamos, ¿no? Pero, digamos, lo lógico Lo normal sería que lo siguiera, ¿no? Y entonces dice Después que hemos imaginado eso Muchas veces, por ejemplo, nosotros Cuando hacemos ocho días de ejercicio O cuando hacemos el mes de ejercicio Dejamos un tiempo largo, digamos A veces una hora nada más Que para pensar en la primera parte Rezar la primera parte Y una hora más O dos horas más después Una repetición más sobre la segunda parte Entonces San Ignacio dice La segunda parte de este ejercicio Consiste en aplicar Ese ejemplo del rey temporal Aplicarlo a Jesucristo nuestro Señor Con los tres puntos dichos Entonces el primer punto Si tal vocación consideramos El rey temporal a los súbditos Cuánto es más digno de consideración A Cristo, ¿no? Y Jesucristo dice Estas son las palabras que San Ignacio usa Cada uno de nosotros Puede usar otras palabras Más o menos del mismo estilo, digamos, ¿no? Pero el contenido es Mi voluntad de contestar Todo el mundo y todos los enemigos Quiere decir los que no son cristianos O todas las personas que están Alejadas de Dios, ¿no? Y así entrar en la gloria a mi padre Como que Jesucristo La misión que ya trajo al mundo Después de su reacción, etc. La muerte y la resurrección Como que la viene a traer de vuelta Como que ahora A mí que estoy haciendo estas meditaciones Me viene a decir de vuelta Yo quiero que estés entre los míos Y mi proyecto Mi deseo es este Y entonces San Ignacio pone aquí abajo Un poco hasta risueño lo que dice, ¿no? Considerar que todos los que tuvieran juicio y razón Se ofrecerán totalmente al trabajo Como diciendo Si aquí nosotros dudamos No sabemos Entonces ahí no No hay que seguir la oración Se supone que La persona que quiere rezar Esta segunda semana Quiere acercarse a Dios Digamos No hay ninguna duda Que va a seguirlo a Cristo Si en esta altura Nosotros Después de haber hecho el ejercicio Se debe haber reconocido Que somos pecadores Y que Dios nos ama Todavía no estamos dispuestos a seguirlo Entonces Los ejercicios no se pueden continuar Se sugiere O sea, digamos Lo lógico sería Es de hecho Que nosotros nos sentimos entusiasmados Y queremos seguir adelante Después Que nuestras debilidades Muchas veces No nos llevan a cumplir Todo lo que propongamos Eso es otra cosa Y entonces San Ignacio pone un poco más todavía Y dice Lo que más se quieran afectar Harán esta oblación De mayor estima y momento Le dice Es una expresión muy Del tiempo de San Ignacio Pero entonces dice Estas palabras Que también Ustedes las pueden cambiar Como les parezca Pero San Ignacio pone Como un ejemplo Eterno Señor De todas las cosas Yo hago mi oblación Con tu ayuda Delante de la infinita bondad Y delante de tu Madre gloriosa Y de todos los santos y santas De la Corte Celestial Que yo quiero Y deseo Y es mi determinación Deliberada Si es para tu mayor servicio De alabanza De invitarte En pasar Toda infuria Todo vituperio Y toda pobreza Tanto material Como espiritual Si me quisieras elegir En tal vida y estado O sea Nosotros Estamos dispuestos O le ofrecemos A Jesús Seguir Las dificultades Las pobrezas Las injurias Por seguirlo Si Dios Quiere eso Por supuesto Tampoco hay para qué Inventar Hacer una cosa rara Para que a uno Lo buchee No, no No es eso Lo que dice San Ignacio Si Dios lo quiere Estar dispuesto A aceptarlo Es un poco Lo que vimos En el principio Y fundamento De las enfermedades La vida larga Y corta Y demás No es que uno Quiera enfermedad Pero si vienen A aceptarlas Por Cristo Es la misma Mentalidad Que tome su cruz Que quiera seguirme Que tome su cruz Y me siga Como dice Cristo Hasta aquí Hasta aquí La oración De San Ignacio Lo que nos propone Ahora Como rey temporal Yo les quiero proponer La imagen De Takayama Okon Que como ustedes saben Fue beatificado No hace tanto Takayama Okon Era un guerrero Un samurai De aquella época Que se hizo cristiano Y fervoroso Y la época En la que vivió Como ven Hace Ya unos 500 Casi unos 450 Años Y más Digamos Que él vivió En el tiempo De Hideyoshi En el tiempo De la persecución De los cristianos Y hacer un poco La imagen Y para Saber dónde Estamos ubicados Digamos En 1570 En la época De Hukon Lo que se conocía En Europa De Japón Era esto Que estamos viendo Digamos Apenas una isla Que sería Nada más Que Kiyushu ¿No? Después en el 95 La época De los 26 mártires Va creciendo Ya se va conociendo Más Japón Para que tengan Una idea De cómo Europa veía A Japón Y cómo también La misma Hukon Veía a Europa Además Lo que ellos conocían No es Lo que tenemos Nosotros De internet De televisión Etcétera En 1648 O sea Casi unos Casi 50 años Después que Por lo menos 40 años Después que Hukon muere Recién Más o menos Japón Se conoce Como tal En el otro avión Takaya Hukon Fue un hombre Que viajó muchísimo Para lo que es Aquella época ¿No? Supuesto que no había Medio de comunicación Como ahora Como ven ahí Tienen más o menos Repartido En los lugares Donde estuvo Y por supuesto Que la zona De Kioto De Kanazawa Etcétera Es donde más Estuvo Pero Termina Desterrado A Manila Y muere allí ¿No? O sea Una persona Que tuvo que viajar Mucho No porque le gustara Viajar Sino porque A través de la persecución Siempre lo fueron Exiliando Fueron echando De su lugar Le confiscaban Los lugares Lo que tenía Ese En aquella época También había Espadas Con tuñadura De la cruz Etcétera O sea Había como una Cultura cristiana Por así decir ¿No? Esta es una de las cartas Que Hukon Escribió Todo esto Si les ayudo a ustedes Para crear esa imagen De Takaya Mokon De aquella época ¿No? Takaya Mokon También hizo Los ejercicios espirituales Que estamos haciendo Nosotros ahora Que quieren hacer ustedes Se llamaba Spiritual Shugyu Como está escrito ahí Y fue Publicado en 1607 No es El libro De ejercicio Como tal Sino que es Una adaptación Al japonés Escrito en japonés También Yukon Habrá usado Se supone Este libro Aunque no dice Que lo uso Pero ya estaba Digamos Antes de siempre Y eso también Ya lo conocían Los cristianos Para que vean Una Como ejemplo Digamos Que es lo que está escrito Y que adaptaciones Se hacían ¿No? Por ejemplo Decía que la contemplación Es como un espejo limpio Que mira el espejo Verá lo que no se puede Contemplar Con los ojos carnales Y será capaz De ver Y dice a mí Muchas cosas Con una mirada sabia Y ayudará a crecer En la vida espiritual Esto por supuesto Que a Hukon Le habrá atraído mucho ¿No? Y dice Debemos acostumbrarnos A mantener Nuestro pensamiento Fijo en Dios Así como se agrega Un trozo de leña Al fuego Para que se conserve La oración Mantiene el fervor interno Para que nos empiece Fíjense Que linda imagen De lo que es Rezar De lo que es Hacer los ejercicios Espirituales ¿No? Entonces Un poco Para que vean Lo que Se decía De Takayamukon En aquella época Y dice En primer lugar Nuestro Señor Le ha dado A Takayamukon Tanto espíritu De celo De nuestra fe Que admira A todos Porque no solamente Predica con palabras Sino que es un raro Ejemplo de vida De manera que parece Que fuera más Un religioso Que un capitán Metido en cosas humanas Se aprendió Los sermones Del catecismo Y se los predica A los no creyentes Con tanta eficacia Que ninguno De nuestros predicadores O sea Los jesuitas De aquella época O hermanos Los supera Esta es una carta Del padre Freud De 1585 Después La cita Que pongo abajo Que dice Que antes de partir En Nagasaki Ya cuando lo echaban Del país Digamos Para él sale Para morir En Nagasaki Perdón En Manila Dice Antes de partir De la dicha ciudad De Nagasaki Hizo tomar los ejercicios O sea Hacer los ejercicios Espirituales Y meditaciones Que la compañía De Jesús Suele dar Y el dicho Padre rector El padre Morejón Se los comunicó Se le dio los ejercicios En su lengua En paponés Y le confesó O sea Le hizo hacer La confesión general Haciendo examen Desde la primera vez Que fue esterrado Por la fe Hasta entonces De más de 24 años Esto cuando En Nagasaki Haraucón Es uno de los testigos Que justamente El padre Morejón Es que vio en 1630 Esto es lo que dice El padre Juan Rodríguez Que también escribió Mucho Murió con los trabajos Y se tiene Que no le faltó La corona del martirio O sea Murió Como consecuencia De todos los trabajos Que pasó Por el izquierdo Aunque no lo mataron En ese momento Era en este arte El arte del chat Digamos El ceremonial Único en Japón Y como tal Estimado Acostumbraba decir Como por veces Le oímos O sea Rodríguez Escuchó esto Que hablaba Haya de ser El suki O sea El ceremonial De tanta De mucha ayuda Para la virtud El recogimiento A los que se daban A él A este Ceremonial Y penetraban Su fin En verdad Y así decía Él que para Encomendarse a Dios Se recogía En aquella casita El chayizu Con una imagen Que sería una imagen De la virgen Seguramente Y allí Por el hábito Que tenía Se hallaba quieto Y recogido Para encomendarse A Dios O sea Que Takaya Mokun Hacía su meditación En la Casita del tedio El chayizu O sea Eso muestra Que en la cultura Japonesa Takaya Mokun Sabía que en ese Era un espacio Donde él se sentía Más a gusto Con más quietud Usaba eso Para rezarle A Dios Así como se invita A un huésped A la casa De una ceremonia Ante Él lo invitaba A Cristo Y rezaba Y hablaba Dialogaba Hacía lo mismo Que estamos haciendo Nosotros Los ejercicios Espirituales En su contexto Es una hermosa Imagen Demostrar Cómo se puede Adaptar Cómo se puede Inculturar Ustedes también Buscar el lugar Donde encuentren Mejor A veces tal vez No es la iglesia Entonces Buscar el lugar Donde uno puede Comunicarse La hora El tiempo Mejor Para poder rezar El padre Luis Escribió El martirio De los 26 Mártires No voy a hablar Ahora de eso Sino que Dentro de ese lugar De ese martirio Está este pedazo Donde Capítulo 10 Que dice De lo que hizo Justo Condono En el tiempo De esta tribulación O sea Habla De que Cuando los 26 Mártires Salieron de Kioto A Nagasaki Para ser Martirizados Takaya Mokun Se ofreció Él dijo Que quería Ir también Para morir Con Cristo Eso es lo que Está escrito Recién En lo que vimos Lo ponemos En presos Y hace Envió luego El padre Organtino Al hermano Juan Goto Que también Mate Que fuese A dar Esta nueva A Justo Y Condono De como El rey Hideo Mandaba Matar A los padres Lo cual Oyendo Él Por la parte Que le había De caber En tan Lichosa suerte Lichose De tanta Alegría Que decía El hermano Que parecía Saltar De placer Diciendo Ahora se manifestó La divina Misericordia Pues he de ser Márquez Acompañando Al padre Organtino Luego Sin dilación Subió A un caballo Y se fue Camino A despedirse De Maeda Que es el señor O sea El samurayo Pero Y le dijo Por cuanto Yo soy cristiano Y determino Acompañar A mi maestro El padre Organtino En la justicia Que él Hiciera Vengo Vengo A despedirme De vuestra Señoría Y presentóle Los dos barriles Diciendo Los barriles Son Los utensilios De locha Que eran muy preciados Entonces Estas dos piezas Se las ofrezco A vuestra Señoría Para que después De mi muerte Haga de ellas Lo que bien Le parece Imagen Clarísima De que Takayamukon Ya estaba Decidido A morir Por Cristo En este momento En el tiempo De los 26 Marte Todavía no muere No lo llevan Para justiciarlo Pero ya estaba De corazón Ya estaba Totalmente ofrecido Que es lo que Dimos en la meditación Que es lo que San Ignacio Quiere También Un poco Para imagen Para que Decidió Para rezar Como imagen Takayamukon También escribió Una carta En portugués Tal Padre Semita La Coviva A Takayamukon También le escribió El Papa De aquella época Y Esto es Estamos viendo La carta De despedida Cuando Takayamukon Sale De Japón Para no volver Más Le deja Esta carta De despedida A José Tabata Araoki Que era Uno de sus Conocidos Amigos También En la ceremonia De este Y lo que Dice Es Un poco Acá Traducido Así es Como el barco Está por salir Pensando ¿A quién Le debería Escribir Mi última Carta Tu nombre José Tabata Y me Diga La memoria Sabiendo Que ya No volveré A mi país Te dejo Mi Sistencillo Para la Ceremonia De Té Lo mismo Que vimos Reciéndote Más De fama De fama En este Mundo Criar En tantas Guerras Son 60 Años De lucha Por eso Me despido Con agradecimiento No tengo más Que escribir Hasta siempre Amigo Un amigo Que era El nombre El padre Morijón Que recién Vimos Que le dio Los ejercicios Y lo confesó Dejó En el 1630 O sea 15 años Después que murió Hukon Dejó Este escrito Sobre la vida Y martirio De Justo Takayama Hukon Adentro Está todo así Escrito Con una letra Muy bonita Y habla De todo Lo que ya Hemos visto Digamos El testimonio Que dio Hukon En Japón Y en La Filipina Hukon También fue El que llegó Muchas de las Reliquias De los mártires En Japón Que se conservan Hoy en Macao Cuando él fue Desterrado Llegó Como tesoro Y porque sabía Que si las Estaban aquí En Japón Las iban a destruir Llegó Reliquias De los mártires A mí Esto siempre Me viene a la memoria Como la hermosa Imagen De lo que es La comunión De los santos Que rezamos En el credo Como los Las reliquias De los mártires También Gracias a que Estas personas Afejaron la vida Para sacarlas Del país Todavía las tenemos Y podemos saber Que murieron Y digamos Acordarnos De que ellos Están Seguiendo Por nosotros En el cielo Algunas imágenes De Takayama Hukon Distintas esculturas Por supuesto Son puras imaginarias Pero pueden ayudar Si estas imágenes Le ayudan Después pueden rever En la grabación Como ustedes sabrán Hukon Fui ratificado En el 2017 En Osaka Yo estuve aquí También presente Algunos de ustedes Tal vez hayan estado No sé Había gente De la comunidad De habla hispana También me acuerdo Y también Digamos Es una forma De recordar Todo lo que hizo Y también Recordar Que nos está guiando Desde el cielo También Y que nos va a ayudar Seguramente Para hacer estas meditaciones Para acercarnos Más a Dios Entonces Diciéndoles Que tengan Una buena meditación O unas buenas meditaciones Durante este tiempo De la segunda semana De los ejercicios Me despido de ustedes Y sigo rezando Para que cada uno Y recen también Para que cada uno De nosotros Podamos profundizar más En los ejercicios Espirituales San Ignacio Y también En nuestra vida Escribida Música 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 Música